Hola, bienvenido a Dios Existe V. ¿Qué tal el último fin de semana? De corazón deseo que lo hayas pasado muy bien. Quisiera hoy comentar contigo una noticia que no tiene una gran relevancia, pero es muy significativa. ¿Sabes quién es? Cayo Lara. Tiene nombre de revolucionario romano contra el poder del imperio. Por ejemplo, Cayo Lara, en la versión moderna, es el líder de comisiones obreras, que es el sindicato supuestamente más a la izquierda de los sindicatos españoles y una figura de izquierda unida, concretamente, del PC. Bien, pues Cayo Lara fue a ver al rey de España y en un gesto mediático, de otra forma es difícil contemplarlo, fue sin corbata y con una chapa republicana en la solapa. Está bien. Hombre, no creo que se jugara. El tipo no... Cayo Lara no sería recibido a tiros como pasó en el Palacio de Invierno cuando los folcheviques, al contrario, el rey amablemente, los saludó. Bien, ¿y esto a qué viene? Pues sencillamente, a que vivimos en una sociedad de apariencias. Si aquí hubiera una tercera república, el ciudadano medio español viviría mejor o peor. Pues eso es lo que hay que buscar. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Que la vieja dialéctica, aquella del siglo XIX, monarquía y república, han dejado de tener vigor. No existen en la práctica. Son sólo recuerdos del siglo XIX y nada más. ¿Qué más da que la forma del Estado sea monárquica o que sea republicana? Si no existiera el rey, existiría un presidente de la república y el español medio, ese que debe dolernos, le daría igual. Lo triste del asunto es que en este momento hay muchísimos parados en este país. Muchísimas miles de familias pasando verdadera hambre. Eso es lo importante, no la forma del Estado, porque la república por sí misma, en tanto que forma de Estado, no resolvería ni mucho menos esto. La justicia social es fundamental. La justicia social universal. El reparto equitativo de la riqueza y concretamente de las plusvalías. Eso es lo que debe apasionar y priorizar la acción sindical española. Lo demás no deja de ser una foto de primera página en el periódico X, a lo mejor en un periódico de derechas. Te espero mañana aquí en Dios Existe V.